...de la mujer hunde sus raíces en el 8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios. En esos años, los salarios que recibían las mujeres eran inferiores en más de la mitad a lo que percibían los hombres, y de hecho ambos compartían condiciones inhumanas en los trabajos industriales. La protesta terminó con la policía dispersando brutalmente a las mujeres manifestantes y matando por el camino a 120 mujeres. Sin dejarse amilenar, las trabajadoras fundaron dos años después su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que conocemos hoy, es la fecha que se convirtió en un punto recurrente para las protestas de las mujeres. En el año 1909 se celebró por vez primera un Día Nacional de la Mujer, siendo este declarado el 28 de febrero por el Partido Socialista en Estados Unidos. La fecha sirvió de escenario para numerosas protestas bajo el lema Pan y Rosas, en el que el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas la calidad de vida. Hoy en nuestro tiempo de Enigmas viajamos de manera interesante a través de la historia para preguntarnos cuáles fueron esos orígenes, un tanto sangrientos podríamos decir, del Día Internacional de la Mujer. Y es que a principios del siglo XX coincidieron con las protestas por los derechos de los trabajadores, el 8 de marzo se convierte en un punto recurrente para esas protestas de las mujeres y también en un momento de la historia que necesitamos siempre descifrar. ¿Qué tal, Chase MR, al otro lado de la línea telefónica? ¿Cómo estás? Muy bien hallados, muchas gracias. Expectantes de todas estas cosas que estamos hablando e intentando dilucidar entre lo que son las tendencias sociales y los auténticos derechos de los trabajadores y también de las trabajadoras. Aquí estamos para aportar algún elemento que pueda llevar más contenido. Pues sí, estamos hablando de esa evolución. Hablábamos del 28 de febrero, hablábamos del pan y rosas y la segunda conferencia internacional, un año después de mujeres socialistas reunidas en Copenhague, donde se reitera la demanda del sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Propuesta que contó con una aprobación por unanimidad en una conferencia donde había más de 100 mujeres pertenecientes a 17 países distintos. Son curiosidades, hablando de la reivindicación de un día de la mujer que vivió su bautizo de sangre el 25 de marzo de 1911. No siempre que pensamos en el Día de la Mujer pensamos solamente en clave de reivindicación o de reconocimiento. Tenemos que irnos hasta Nueva York, hasta una fábrica de camisas, Jungle Seed West, donde arde en la madrugada con centenares de mujeres que trabajaban en el interior. ¿Qué sabemos de este asunto? Bueno, sabemos principalmente que estamos hablando del sueño americano, en donde llegan primeramente muchísimas mujeres y hombres, contingentes humanos, de todas partes del mundo, ya a poblar los Estados Unidos. Esa tendencia sigue adelante. Tenemos la famosa historia y drama del Titanic, con inmigrantes que van en la tercera clase, y se sigue porque América realmente estaba proponiendo una gran ola inmigratoria para poblar el país. Y claro, la zona más industrial es que son las de, en este caso vamos a hablar de Nueva York, nucleaba a muchos inmigrantes que llegaban allí a su puerto y ahí se quedaban para trabajar. Y entre estas trabajadores y trabajadoras estaban las mujeres inmigrantes, que según tenemos y recogemos de los datos históricos, fueron las principales víctimas, origen judío y origen italiano, que ganaban en el sector textil un salario mucho más precario que el del hombre, pero el hombre también estaba ganando un salario muy precario. No nos olvidemos que cuando se instaura principalmente el Día de los Trabajadores, que ya hablamos de las mazates también de Nueva York, ya entrando en el siglo XX y no finales del siglo XIX, justamente es porque, para reivindicar los salarios, las condiciones, las horas de descanso. Es decir, hay un problema más global. En aquel tiempo la discriminación era total. No existía realmente una legislación a favor del trabajador. Y esto se refleja en la película muda de Charles Chaplin, en tiempos modernos. Es una película maravillosa que muestra lo que es un trabajador en una máquina que está trabajando en serie y que queda prácticamente afectado en sus facultades mentales. Así que es interesante cómo hay dos conflictos muy serios aquí. La inmigración, sin una legislación clara, la ocupación laboral de los inmigrantes, la discriminación, y un subinciso, que dentro de esta discriminación se encuentra una discriminación más grave que es sobre la mujer trabajadora inmigrante principalmente. Por tanto, no podemos ignorar esa situación, sobre todo porque en un mundo desarrollado parece que hemos llegado a ciertas conquistas, pero no nos damos cuenta que al otro lado del mundo siguen condiciones y muchas veces vivimos partiendo de las bajas y malas condiciones de otras personas. Sin embargo, volvamos a esta escena, tenemos estas 146 mujeres que murieron, que la imagen y la escena es dramática en el corazón de Manhattan, no cabe duda que conmocionó a la opinión pública. Como decías, la mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes de origen judío-italiano que se ganaban precariamente la vida en ese taller textil. Y lo trágico es que no pudieron escapar de las llamas porque los propios dueños del almacén habían bloqueado todos los accesos para evitar robos en su interior. Una vez más, se mezcla la tragedia con las malas decisiones de última hora. ¿Qué más podemos decir a partir de esta situación y este llamado baudizo de sangre esta noche sangrienta? ¿Qué pasos se siguen dando para recuperar los derechos de la mujer en una situación pues como tú describías de desigualdad y una situación precaria tanto para hombres como para mujeres? Es interesante porque las mujeres están luchando en otras áreas, zonas del planeta ya asociadas dentro de partidos políticos. Hablamos de las mujeres socialistas que se unen en Copenhague un año después y la propuesta de Clara Zetkin y ¿quién es Clara Zetkin? Pues Clara Zetkin es una mujer realmente militante alemana, una mujer soltera de alguna manera que militó en el partido socialdemócrata hasta 1917 y también se mantiene en ese sector partidista y claro esta es la persona que propone tomar este incidente y esta tragedia y esta matanza recogerla y crear una celebración un memorial que es la reivindicación de estos derechos nombrando el 8 de marzo señalando como diente nacional de la mujer y se aprueba en aquel tiempo por unanimidad y no sabían que esto iba a traer una proyección histórica y también una proyección hacia el futuro y un recogimiento de una lucha histórica estas mujeres que solamente contaba aquel congreso con 100 que pertenecían a países diferentes podemos decir que desde aquel tiempo ya existía una lucha muy fuerte avanzada con respecto a los Estados Unidos y Estados Unidos una nación que emerge de sus conflictos y emerge como una gran potencia pero llevaba un poco de retraso con respecto a estas reivindicaciones que en Europa ya estaban más avanzadas como la lucha por el sufragio universal que llegaba a la mujer también no solamente el sufragio sino el sufragio y el derecho femenino a votar en todo lo que es intervenir en la política es interesante porque también esto trasciende a Rusia como bien habías nombrado Pan y paz y también está está de alguna manera esto está de alguna manera ligado como la mujer puede llegar a realizar un acto que traiga reivindicación y paz o igualdad hay un recogimiento histórico de este ideal cuando el día internacional de la mujer surge en el siglo XIX a fin del siglo XIX ellos esgrimen argumentos en Europa de una lucha antigua basada en una obra de Aristófanes que se llama Disistrata que cuenta como es una ficción hay una huelga de mujeres una huelga sexual juntamente contra los hombres para poner fin a una guerra el sentido de esto es la intervención de la mujer para poner fin a un conflicto y no iniciarlo el sentido del día internacional de la mujer no es iniciar un conflicto sino reducir el conflicto a un tema de igualdad y de derechos o sea que no es una postura militante que va hacia adelante abriendo brechas o conflictos sino disminuyendo y solucionando los mismos esta es la idea que tuvo por eso es un gran día que se utiliza para la igualdad para el cese de conflictos para la intervención de la mujer en estados que el hombre tal vez en su perspectiva no los puede solucionar que no solamente abarca los derechos de la mujer sino que la mujer interviene también como mujer para solucionar conflictos en la historia y aquí es que en el 411 antes de Cristo se recoge esta obra maravillosa este drama o trágico media en donde la mujer tiene un papel interesante no se toma como el elemento que utiliza pero si su papel como desempeña su papel en esta obra para inmovilizar a los hombres en un acto de injusticia volviendo al siglo XX y a las mujeres rusas que eligieron el último domingo de febrero en 1917 para convocar una huelga bajo el lema pan y paz todo eso nos lleva a momentos en el que la mujer en Rusia pues vivía una situación en que con la caída del zar y la llegada de un gobierno provisional pues se concede a las mujeres el derecho al voto son momentos diferentes hablamos de ese histórico domingo 23 de febrero según el calendario juliano que entonces se utilizaba en Rusia sin embargo el calendario gregoriano utilizaría el 8 de marzo por eso tenemos esas dos fechas en el horizonte sin embargo llegaría el año 1977 y la ONU la organización de las Naciones Unidas se convertiría la jornada del 8 de marzo en ese día internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer viendo el panorama hoy hemos recorrido quizás un camino de conseguir derechos de dignidad pero viendo lo que hay viendo lo recorrido en la historia ¿con qué sensación nos quedamos? nos quedamos con la sensación que queda mucho por hacer en muchos países desarrollados existe una discriminación salarial que no tiene ninguna base aceptable ninguna discriminación y menos aún en términos económicos son resabios de una poder decir un concepto que lo podemos llamar retroglado y que no tiene ningún asidero en el sentido común y también en nuestro sentido de justicia y de democracia tenemos que seguir luchando y para no perder de alguna manera el inicio y las consignas que esto que esto pretende no debe caer el día internacional de la mujer en intereses ya sean por parte de hombres o mujeres o entidades de utilizarlo como un arma política que no reivindique sino esto que se está buscando y no crear una conciencia errónea porque todos los hombres y todas las personas y todos los sectores necesitarían un día internacional de la mujer un día internacional para eso tenemos el primero de mayo que es el día internacional de los trabajadores y trabajadoras debería unificarse esto y dentro de esa lucha unificada considerar este desajuste salarial o discriminación como un hecho o una situación primordial que hay que tratar dentro del día o el concepto internacional de los trabajadores en mi opinión no se debería separar trabajadores y trabajadoras se debería tener en un mismo digamos este concepto en un mismo grupo pero sí ponerle relevancia total a este hecho de discriminación y por supuesto vemos que el tema inmigrante mujer industria trabajo iban juntos y pueden ir juntos el tema de las inmigraciones las economías sumergidas de los derechos de los inmigrantes entre comillas vamos a poner legales es muy importante si vamos a actuar dentro de la equiparación de salarios dentro de la legalidad tenemos que también regular las inmigraciones y la ocupación de estos inmigrantes con realmente derechos absolutos o sea que es una lucha contra la economía sumergida la economía sumergida sin diferencia de género la economía sumergida con diferencia de género no hay mejor manera que luchar contra esto unificando todos los campamentos así que yo voy con la consigna de día internacional de los trabajadores y si hay que puntualizar por ejemplo trabajadoras si es la semántica nos ayuda y luchar para que se corrija esta discriminación no obstante así la historia y las personas lo han marcado día internacional de la mujer si esto lleva a una mejora también lo podríamos aceptar pero finalmente no hay nada mejor que se nucleen los campamentos pues muchas muchas gracias Shai Shemel por arrojar luz sobre este interesante tema hoy descubriendo sus sangrientos orígenes del día internacional de la mujer con esa imagen del incendio de la fábrica de indumentaria Triangle Sea West en el barrio de Manhattan hasta aquí nuestro tiempo de enigmas o por lo menos este enigma en concreto pueden visitarnos centriple Gracias.